Ministerio del Interior La función de nuestra unidad es la de específicamente el mantenimiento del orden público y el control de multitudes. Pueden ser estas violentas o pacíficas. Normalmente formamos a las 7.45 de la mañana y salimos a cumplir el trabajo específico cuando hay este tipo de situaciones. Trabajamos directamente para el departamento de operaciones de la zona 8 en este caso. De acuerdo a la planificación que hace el jefe de operaciones, el sinnúmero de actividades que se pueda tener, nosotros la cubrimos en especial cuando tenemos eventos artísticos, existen conciertos, cubrimos los eventos deportivos, cubrimos todo lo que se relaciona con marchas, con la seguridad del presidente de la república y con las altas autoridades del estado. Colaboramos haciendo operativos de control de armas y de cualquier otro tipo de operativos dentro de los distritos que tienen el índice delictivo más elevado. Trabajamos con la georreferenciación del delito, colaboramos a los distritos donde existen problemas. Tratamos de intervenir en esos distritos, en esos circuitos para colaborar en algo con nuestro accionar, la reducción de los delitos en esos sectores. Ministerio del Interior